Dos muchachos platicaban, a mi me tocó escuchar Me sorprendió el comentario de dos menores de edad Platicaban de las drogas como cosa natural Uno al otro se decía, como te ha ido carnal A mi mal fue de lo lindo, mucho oro pude comprar Y hasta compré troca nueva, para muchachas parcial El otro le contestaba, a mi no me ha ido muy bien Hace días tuve una bronca, por poco me lleva el tren Con mi pistola me dieron, y ya lo quiero traer Yo les pregunto compitas, a donde van a llegar Si a la droga se dedican, no lo pueden ocultar No presuman el dinero, que la ambición causa mal Hay por ahí muchos muchachos, bastante chicos de edad Se dedican a la droga, sin saber que sufrirán A ellos solo les importa, cuanto les van a pagar La judicial federal, ya no encuentran ni que hacer Pues saben que a los menores, no los pueden aprender Están en un gran dilema, sin poderlo resolver Yo les pregunto compitas, a donde van a llegar Si a la droga se dedican, no lo pueden ocultar No presuman el dinero, que la ambición causa mal Si a la droga se dedican, no lo pueden cease Gracias.